Es un vino muy diferente, muy singular, porque buscamos un poquito la madurez completa de la uva, justo antes de la pacificación, que mantenga todavía fruta fresca, pero madura. La crianza es de vino de garnacha muy vieja, con barricas de roble francés de diferentes tipos de tostado que nos aportan, sobre todo mucha canela, mucha especia, que encaja muy bien con el origen de la uva. Es un vino muy aromático, donde se ensambla la fruta y la madera, que la madera ensalza la fruta madura del propio vino, y luego en boca aparece una fruta también muy importante, es el hilo conductor de todo el vino, fruta desde el principio hasta final, en nariz, en boca, un puntito de madera, que hace que el vino sea más goloso y más fácil de beber, y un punto de acidez muy buena que tiene nuestra garancha en este territorio, que hace que el vino sea mucho más largo en la boca, que dure mucho más tiempo también en la botella, y que sea más completa.